Que se forme el foco Como esta el loco Saca la cámara pa' afuera pa' que se forme el foco Como esta el loco Saca la cámara pa' afuera pa' que se forme el foco Aquí hay un poco de bola Por favor, mira que la cámara pa' que se fuera A la cámara pa' que se forme el foco Un poco de agua Supongo que se le sigue No es un poco más Sentido con el otro ¡Suscríbete! 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 Espero que vivas para luchar otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que esta cosa necesita electricidad No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Oye, now we're getting somewhere No, 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 no No, 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 no Perfect Perfect No, 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 no No, 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 no Let's just go ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!